¿Cómo bregaste lo del acento? Antes, en la década, en los 90, tú te fuiste al final de los 90, a principios del 2000, pero al principio del 2000 también estaba bien marcado. Aquí en Puerto Rico mucha gente, muchas modelos, muchas mises, muchos talentos se fueron para Estados Unidos, específicamente Miami, otros para México, pero era bien encojonante ver los boricuas transformando su acento, porque eso es lo que te pedía la cadena, o eso es lo que te estaba pidiendo producción y todas las cosas. ¿Cómo tú hiciste con eso? Porque había un debate, cuando subí un post tuyo y me cuentan en Instagram, donde, ah, pero ustedes no escuchan el acento de Luis Roberto Guzmán, que es bien boricuas. Entonces yo digo, espérate, a mí no me suena boricua, se le hizo difícil, ¿era obligatorio cambiar ese acento? Sí, era obligatorio. Tú llegaste con tu acento bien boricua, ¿cómo carajo hiciste ese...? Porque yo te escucho, por ejemplo, te escucho en Ingobernable, te escuché en ¿Quién mató a Sara? Y hubo, había momentos que yo sabía que se salía el Bayamón. Últimamente, últimamente me está saliendo. ¿El Bayamón? El Santiago Iglesias, diría yo. El Santiago Iglesias. La verdad no sé por qué, la verdad, pero creo que, mira, sí lo tuve que cambiar, sí tuve que entrenarme con un coach para neutralizar el acento, sobre todo en la fonética, la lengua, dónde la conoces, dónde es el sonido, identificar dónde es el nuestro, dónde es el de ellos, nosotros más atrás, ellos más adelante. Eso es más difícil de lo que puedo imaginar, ¿verdad? Eso es difícil con cojones. O yo pienso, ahora mismo estoy hablando aquí y yo siento que no tengo acento, pero tengo acento cabrón. Yo creo que uno ya entendiendo la estructura de la boca y el movimiento de la lengua y saber dónde lo colocas, identificarlo, ya creo que ya no es complicado. Pero para llegar a eso, pues entonces es como aprender a hablar de alguna manera, porque uno lo hace como por instinto, por naturaleza. Y a veces ya estoy hablando así y ya me está empezando a salir el acento mexicano. Mexicano, pero ¿en quién mató a Sara? Tú no tenías acento muy mexicano. No. Era como más neutro, porque tú no hacías de mexicano en esa... Hacías de descendencia italiana. Descendencia italiana y... Pero te digo algo, yo me escuché varias veces y yo decía, pero ¿por qué se me salió? Hubo un par de escenas. Sí, pero es una entonación, era como una entonación de la manera... Sí, y yo decía, tanto que ahora pues con todo esto de la pandemia, uno tiene que hacer los self-tapes y te mandan las escenas y uno tiene que tener su estudio en su casa y grabarlo y toda la cosa, que varios castings que estaba haciendo, yo me estaba notando de que también empezó a... Estoy como regresando. Hay algo ahí bien raro. Tanto que le hablé al coach vocal y le dije, Orto, necesito que me tunees, necesito que dos, tres clasesitas me escuches, me pongas y me des ejercicio para volver a identificar, porque no sé, de verdad no sé. Se supone que no saliera. O sea, para mí, jamás. No podía salir. Pero está empezando a salir algo ahí que yo creo... Esto no es una cosa para que la gente entienda. Puede ser hasta como... Yo digo de repente que puede ser hasta como descuido mío. Y digo, eso no me puede pasar. Pero no será una cosa de que antes había... Jodían más con eso que hoy. O sea, tú que has estado en tantas producciones. También. Antes jodían más en las cadenas de televisiva, en qué sé yo, en Televisa, que por ejemplo ahora en producciones de Netflix. O sea, no te joden tanto con el acento. También. O será también ya tu trayectoria que... Tú eres un veterano ya en esto. Dicen, no voy a joder con el Roberto Guzmán. No, no creo que sea por ahí. Yo creo que es más permisible. Más permisible. Yo creo que es más permisible porque si te fijas, el protagonista es colombiano, en quien mata a Sara. Claro. El que hace del protagonista joven es argentino. Guau, sí. Hay un montón de juegos de acento. Uno es venezolano y el otro también es mexicano. O sea, el mismo personaje en el presente. El hijueputa ese que es malo con cojones. Él es español, él es español, él es español. El acento español. También hay una mezcla. ¿Te acuerdas de una época que empezaron a hacer novelas en Miami que era como un híbrido de todos los acentos latinoamericanos? Que la verdad era un revolú. La verdad yo lo oía y yo decía, pero es que cómo va a ser mi hermano, yo hablando de una manera con un acento y tú de otro. O sea, eso es imposible. Eso se llama rating. Queremos rating, traete el más duro de Colombia, el más duro de Puerto Rico, el más duro de México. Porque no hay otra, cabrón. No tiene sentido muchas veces. Pero ahora está más o menos como regresando a eso, pero sí desde un cuidado. Y yo creo que también en mi caso particular, a mí realmente no me dijeron, o sea, no me comentaron nada, no me dijeron nada. Para mí yo lo siento como que un identifique, que para mí es un poco de... Ponle ojo. O sea, foco rojo. O sea, tengo que poner nuevamente atención a eso porque no puede suceder. Si no, tampoco el trabajo no es limpio, no es preciso. Entonces eso a mí sí me... Me encabrona un poco. La verdad, me encabrona. O sea, que has visto escenas que de repente... Y dices, ¿por qué suena así? O también escenas que de repente tú sabes que tú tiraste una escena más cabrona que esa y el director o el editor escogió la que... También. Eso pasa. Pero igualmente también me pueden llamar a doblar. Es muy sencillo. Y doblarme yo mismo. Exacto. ¿Me entiendes? En la segunda temporada aspiré para el de S. En una escena muy dramática. Aspiré las S. O sea, no dije las S. Y yo, ¿qué es esto? Me llaman a doblar a hacer unas cosas, pero ¿por qué no me llaman a doblar esto? Lo dejaron así. A lo mejor la escena estaba también tan desarrollada emocionalmente y contaba lo que tenía que contar dentro de la situación que dicen, puta, eso no me molesta. ¿Me entiendes? Ya le he puesto eso a amigos y amigas y me dicen, es que no, la verdad te está fijando, sí sale, pero la escena no permite a mí molestir. Pero es que no puede suceder. O sea, a mí eso sí que no me... no me... No, no, no.